Cuando está el Chiqui siempre hay magia Ollarzo Ollarzo con la zurda, el tino de Ollarzo Los puños de Melo, retrocede con Darín Saldaña Bueno, el largo de Saldaña, buscar la ofensiva Pastene, que se los juega por la banda izquierda Pastene, declamado en mano ¿Qué es lo que es? ¿Jujo de partido? ¿Qué hay? Penal Penal, sí señor Penal, sí señor La orden de Jujo de partido, viene el Chiqui Ollarzo, Ollarzo Ollarzo Palo, lo tapó Lo tapó, Darío Menos, se fue al palo de la pelota Ortega, ataca el cuadro de Melipilla Por la banda izquierda, centro de Ortega, balón rasante Cuidado con el tiro Cuidado con esta filtración, buen paso ofensivo Ataca el cuadro de Melipilla, no viene el tiro, gol de Melipilla Goool Becerra por la banda derecha Para el cuadro de Melipilla Becerra viene el centro, cuidado con Celso que no lo pudo tomar En la segunda instancia Con Gabriel Suazo Campeón de la Copa de Fraga Uy, cuidado con el remate largo El centro de Campeña y todos arriba A ver si llega el paraguas ¡El paraguas! ¡Ay, ay, ay! El primer cabezazo del paraguas El Cotavalle Todos arriba, el centro del Coto Cuidado con la pelota en el área Gol de Melipilla, sí señor Gol de Melipilla Increíblemente como el depo en el área Perdió su silla y es gol de Melipilla Magaña Magaña, sí fue Marco, gracias Y si no me equivoco muchachos Había dos hombres de Melipilla A la hora de servirse Cabezazo con un poco Manchado Quesada El centro de Quesada Buscando el paraguas de cabeza Cuidado que el paraguas la ganó Pero el balón se va fuera de la cancha Se viene el rayo Marcones por la banda derecha El centro del rayo Pelota pasada buscando Gomara, 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 Gomara El cabezazo blando de Gomara Se viene Mesías Por la banda derecha Viene el centro de Mesías ¡Ah, palo! ¡Nos salvamos muchachos! Ataca el equipo de Melipilla Mesías Mesías La pasada de Mesías Muy bien, Celso Castillo Cuidado de la planta Rebotaron Jugar de Ligares Reclamó en penal En el tiro de Alejandro Zúñiga El Coto Valle No hay marcas O Valle O Valle El remate de Ronaldo O Valle Resiste muy bien el alquiler El cuadro de Portillares Cuidado con esa penota Luchaba Pastene El Coto Valle La recuperan en el área El Coto Valle O Valle, O Valle Gol de Melipilla Gol de Melipilla 3 a 0 Entregado el equipo Soltaron Yo lo dije No hay marcas Un equipo relajado Abúlico Sin chispa 38 minutos Ligares 0 Melipilla 3 Qué mentón más blando Tiene el cuadro de Portillares De verdad Un equipo Demasado Demasiado Permeable Y se empieza a retirar Parte del público Alfredo Que lamentablemente Ya ve con este 3-0 A los 38 minutos Al segundo tiempo Cantando la gente Ya se va Ya se va parece ¿Puede poner el micrófono Ambiente señor director? Ya se va Ya se va Pérez Ya se va Se escucha clarito Alfredo Que lamentablemente La gente se está manifestando Por esta A veryoma la gente se está manifestando